¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. ¡Amadorle! ¿Tendré los materiales? ¡Tendré los materiales! ¡Tendré los materiales! Ah, no tengo. Ah, no tengo. Si es que así da gusto. Echare un vistazo. Ehhh, vale. Voy a hacer una cosa. Todo lo que tenga un corazoncito. Todo lo que tenga un corazoncito. Todo lo que tenga un corazoncito. Nos congratula que nos haya elegido para sus compras. Compramos y vendemos de todo. Para todos y en todo momento. Déjame ver lo que tienes. Todo lo que necesite. Todo lo que necesite. Todo lo que necesite. No pesa, ¿no? Vale. No pesa, no pesa, no pesa. Todo lo que necesite. Esto está muy bien. Confirma el intercambio. Adiós. Vale, ahora sí. Bueno, hola. Ok. Vale. Vale. Una cloaca ¡Túñate! Fanejo por mutante. La mierda dice emboscada a gritos. Sí, la verdad es que sí. Coño, hola. Claro, no contaba yo con tener una horda. Sí, la verdad es que sí. 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 Sí. Sí, la verdad es que sí. 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 Oh, fuck. Vale. ¡Eso es! Vale. A ver. Problemas. La gente se está poniendo nerviosa. Todavía queda bastante cerveza, pero cada vez hay menos comida. Envíe a Esparta a los hoyos fuera del adaptable, a ver si podían encontrar algo. Pero como no encontramos nada comestible pronto, la gente va a empezar a desertar. Las reservas más cercanas de los suministros federales, pero parece que los padres de Lily y Red Tourette no enseñaron a esas zorras a compartir. Como no recibamos noticias de Esparta pronto, habrá que hacer algo. Intentamos asaltar la reserva, pero Lily y Red y su gente estaban atrincherados con moladillas. Se cargaron a la mitad de nuestros hombres antes de que pudiéramos largarnos. Dreg y Hook consiguieron tomar un par de rehenes. Quizá podamos cambiarlos por un par de pastelitos. Al menos ahora tenemos menos bocas a las que alimentar. Eh, oye. 5. Lily. Es la puta Lily. Reconocería a esa zorra en cualquier lugar. Dreg trajo a los rehenes del asalto a mi habitación y en cuanto la di, supe que estábamos a salvo. Ahora Red tendrá que tratar con nosotros, a no ser que prefiera que le devuelva a su hermana en trocitos. Nunca había visto tanta comida. Cuando le dije que teníamos a su hermana, Red pensó que me lo estaba inventando. Pero una carta de su hermana aclaró la situación rápidamente. Ahora no dejan de llegar cajas y también reclutas. A este ritmo podremos ir a por Córvega o a por D-D-Tec. Antes de que acabe el año. ¿Cómo se pudo soltar? Tenía esa zorra encadenada al puto suelo. Cuando vino a por mi, yo todavía estaba medio dormido. Creí que estaba apuntando a su pierna. Ahora hay sangre por todas partes, joder. Debo limpiar esto. Tengo que hacer algo con el cuerpo. Esto no se puede saber. Red no nos dará ni una mierda si se entera de que su hermana está muerta. Hoy ha llegado un rumor sobre un enorme trencaravana. Toda la banda fue a por él. Solo que nunca apareció. Porque no existía. Mientras todos estaban fuera, escondí el cuerpo de Lily en una de las cubas. Creo que incluso ha mejorado el sabor. Un problema resulta. Pero esta banda tiene las horas contadas a no ser que siga llegando comida. Y eso significa que las cartas de Lily deben seguir enviándose. Voy a necesitar unos cuantos bolígrafos más. Vamos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. Bajando